La evaluación de baños y el análisis de necesidades en la Comunidad Nueva Israel en coordinación con Protección Civil. Presidente, informarle en este momento que 1.500 familias se han visto afectadas en la Nueva Israel, 50 casas han sido perdidas totalmente, reportan daños totales, las casas se han perdido, se las ha llevado al río, más de 200 familias han visto sus casas inundadas, tenemos 3 albergues habilitados y la situación ahorita en los albergues, las personas que se están albergando, son 1.000 familias las que van a estar llegando a estos lugares. Buenas tardes. A continuación, escuchamos el mensaje del señor Presidente de la República, Nayib Bukele. Buenas noches a todos. Creo que no es fácil para ningún país y para ningún gobierno tener dos alertas ruedas al mismo tiempo, sufrir dos embates al mismo tiempo. Ya de por sí nuestro país estaba extenuado, cargado, golpeado, con una pandemia que aún sigue y que no vamos a olvidar de que aún estamos bajo esa amenaza que ha cobrado la vida hasta hoy ya de 46 salvadoreños. y ahora se nos suma esto, una tormenta tropical que ya ha cobrado la vida por lo menos de 11 personas, más otras que aún están desaparecidas, y que además ha costado daños materiales incalculables, gente que ha perdido todo. solo en esta comunidad han perdido 50 viviendas. Pero quiero anunciarles a esta comunidad que cada una de esas 50 familias recibirá una inversión de 10.000 dólares para recuperar su vivienda. Y eso que, además de que vamos a hacer inversiones para recuperar la quebrada, para mitigar riesgos, no solo aquí en Nueva Israel, sino en todo el país, queremos decirle al pueblo salvadoreño de que va, este gobierno va a trabajar sin descanso hasta poder llevar alivio, un poco de alivio bajo esas circunstancias. No hay que mentir, estamos golpeados, estamos golpeados por la pandemia, nuestros equipos están extenuados, están cansados, tenemos ya casi tres meses en crisis, tenemos casi tres meses en alerta roja, y ahora venimos a estar en una segunda alerta roja. Creo que nunca en la historia de nuestro país habíamos tenido dosis, mucho peor. Nunca en la historia de nuestro país se le habían negado fondos a un gobierno en medio de una alerta roja. Ni el FMLN le negó fondos a ARENA, ni ARENA se los negó a el FMLN. Tanto en las crisis que tuvimos de alerta roja en gobiernos de ARENA, el FMLN dio sus votos para tener fondos para la crisis. Y también ARENA le dio sus votos al FMLN. Por primera vez, un gobierno tiene casi tres meses en alerta roja, en emergencia nacional. Y este gobierno ha recibido un solo centavo de la Asamblea Legislativa. ¿Quiénes ahora están hablando allá en los sucurules, desde su palacio, en vez de estar acá con la gente, brindando ayuda? Solo en campaña salen, en campaña van a todas las casas, tocan las puertas, les llevan un calendario, les dicen que voten por ellos, les dan un vaso. Pero cuando la gente de verdad los necesita, no están ahí. Cuando la gente de verdad los necesita, los abandonan. Y solo se encargan de hacer discursos, chambres, de criticar a los que de verdad están trabajando. Ustedes han visto a los ministros en lancha, llevando a la gente, cargando a la gente. Nuestro ministro de Defensa en lancha, cargando a la población. Nuestro ministro de Gobernación igual, nuestra gente de Protección Civil, nuestra Fuerza Armada, nuestra policía, nuestros bomberos, todo el equipo del gobierno, el MOP. Solo ahora hemos traído 2.500 paquetes alimenticios para esta comunidad. Fuera de lo que se están entregando normalmente, que van a llegar a todo el territorio nacional, 3.4 millones de paquetes cada mes. Esa es ayuda de verdad, no discursos. Y lo único que hacen es bloquear al gobierno, pero no bloquean al gobierno en sí, sino que bloquean la ayuda del pueblo. El dinero del pueblo lo bloquean para que no llegue a la gente. Hace un rato hablaba con parte de mi equipo y les decía, pero ¿cómo es posible que ellos no entiendan que cada vez que bloquean dinero para el pueblo, el pueblo los aborrece más? Yo creo que el nivel de aborrecimiento que el pueblo le tiene a los diputados ya llegó a lo más alto posible, no se puede aborrecerlos más. Y me dicen, es que ellos no están apostando a la que el pueblo los quiera. Ellos ya saben que el pueblo los odia, saben que el pueblo les da asco. Ellos le están apostando a que este país colapse, a que este país caiga en la pandemia, que caiga en el desastre, que no tenga fondos para responder, que hayan miles de muertos, que haya caos. Para entonces, tal vez no suben ellos, pero tal vez bajamos nosotros. Tal vez la gente pierde la esperanza. Tal vez la gente pierde sus sueños. Tal vez la gente pierde las ganas de seguir adelante. No hay otra palabra para describirlos que perversos. Y eso es lo que son. Se han llenado la boca diciendo que han autorizado 2.000 millones, acá, 1.000 millones allá. Hasta el día de hoy no han autorizado un solo centavo. Y si no es que hoy sus propios alcaldes les demandan que aprueben los fondos, es capaz que ni siquiera estuvieran discutiendo aprobarlos. Pues yo les exijo en nombre del pueblo salvadoreño que aprueben los fondos para el pueblo. El fondo que necesita esta gente, de la Nueva Israel y de todas las comunidades de El Salvador. Y esta vez no estamos bromeando. Necesitamos los fondos. Tenemos casi tres meses con los fondos secuestrados por esos sinvergüenzas de la Asamblea Legislativa, que solo se basan por criticar, que se pusieron a decir ¡Ah, el presidente está en Miami! En Miami, en Miami está el expresidente que se dio con los fondos del pueblo en jet privado a Disney y con sus amantes a comprar hoyas de 75 mil dólares a Miami. Ellos son los que estaban en Miami, no este presidente que ha estado delante de esta emergencia, delante de toda esta pandemia. O el otro expresidente que solo pasó en Cuba a los cinco años en su medalla. ¿Alguna vez lo vieron? ¿Alguna vez salió más que en una cadena pregrabada? O en un spot donde solo decía ¡Hola! ¿Alguna vez hizo algo? ¿Alguna vez le dio ánimo a la gente? ¿Alguna vez lideró a este país? Esos son los presidentes que tuvimos. El anterior está en la cárcel y el anterior murió en arresto domiciliario. Esos son los presidentes que añoran, sinvergüenza, igual que ellos. Dios los perdone, porque yo no los voy a perdonar. Son perversos, dan asco, y ellos lo saben. Y no lo digo yo, lo dice el pueblo salvadoreño. Son los peores que ha tenido este país. Gracias a Dios ya se van, y ellos lo saben. Por eso se resisten, por eso se resisten. Lo único, lo único reducto de poder que les queda. Porque el 3 de febrero del año pasado, el pueblo salvadoreño les dijo ¡Váyanse fuera! Pero por el sistema electoral que tenemos, las elecciones legislativas son hasta el 2021. Ellos son un resabio que queda, un poco de lo que queda, de la podredumbre que teníamos antes en la política. Y entonces siguen haciendo decretos. Quieren gobernar por decreto. Junto con sus compadres de la sala de lo constitucional. Declaran inconstitucional lo que la constitución dice, textual, que no necesita interpretación. Los convocamos el 9 de febrero para que votaran o no votaran, para que discutieran un crédito, como dice la constitución. ¿Y qué dijeron? Es inconstitucional. Es inconstitucional lo que dice la constitución. No saben leer. Luego declaramos emergencia por la pandemia. ¿Y qué hizo la sala de lo constitucional? La declaró inconstitucional. Cuando el propio artículo del 24 de la ley de protección civil dice que el presidente podrá hacerlo cuando no esté reunida la asamblea legislativa. Y no solo no estaba reunida la asamblea legislativa, sino que ni siquiera tenían intención de reunirse. Porque le llevamos la propuesta el jueves, se la llevamos el viernes, los invitamos el sábado y no lo hicieron. Pero declaró inconstitucional. Hoy en la madrugada, cuando estábamos coordinando, le pedí a la agente de protección civil que evaluara, declarara la alerta roja. Teníamos alerta naranja. Declaramos alerta roja. Y luego ellos mismos me solicitaron declarar emergencia nacional. Como dice la ley de protección civil, aprobada en 2005 por los mismos diputados sinvergüenza que están ahora en la asamblea legislativa. Ahí sí valía la ley. 66 veces fue utilizada esa ley para decretar emergencia nacional. Su propio presidente, que ellos tanto alaban, todos ladrones, aprobaron emergencia nacional, pero para robarse el dinero del pueblo. Y nosotros que no hemos recibido un centavo el dinero del pueblo, ni siquiera podemos decretar emergencia nacional porque lo declara inconstitucional. Dicen que es nulo. Nulo en nulidad absoluta, dicen. ¿Qué es lo que quieren? Que la gente se muera. Que no podemos movilizar al gobierno. Bueno, pues claro que lo vamos a movilizar. Claro que hay emergencia nacional. Tenemos dos emergencias nacionales. Quieran o no quieran. Es la realidad. Y ante la realidad, no hay sentencia en la sala de la Constitucional que valga, no hay decreto de los diputados que valga. Además, ellos no van a gobernar por decreto. Este pueblo escogió un gobierno. El Estado tiene tres poderes, pero solo hay un gobierno. El gobierno central, el gobierno nacional, el gobierno de la República. Y la cabeza de ese gobierno es el presidente de la República. No es la Asamblea Legislativa. Ellos no pueden gobernar por decreto. Poniendo comités, supracomités, supracomisiones para que gobiernen por decreto, que sean un co-gobierno. ¿Cuándo se ha visto eso en El Salvador? Eso no es democracia. La democracia es lo que coge el pueblo. Y el pueblo escogió a este gobierno. Este gobierno que está con ellos a la par. ¿O acaso no han visto a nuestros ministros cargando los paquetes, entregándolos casa por casa? ¿No han visto a nuestros ministros en lancha, en los deslaves? Salió uno por ahí del gobierno anterior diciendo, ay, extrañamos a Jorge Meléndez, el que era director de Protección Civil. No, señores. Extrañamos a Roque Dalton, no al asesino de Roque Dalton. No extrañamos a asesinos en este país. Porque el asesino es lo que está formado en sus partidos políticos. Unos que asesinaron directamente, con un arma en la mano. A gente inocente. Y otros que asesinen indirectamente, bloqueando el dinero para el pueblo, bloqueando el dinero para las medicinas del pueblo, bloqueando el dinero para los hospitales del pueblo, bloqueando el dinero para la comida del pueblo, bloqueando el dinero para las obras de mitigación. Pues como lo dije la vez pasada, si tenemos que suspender los pagos a la Asamblea Legislativa, a la Corte Suprema de Justicia, y a todos los pueblos, vamos a suspender para poder dirigir ese dinero al pueblo. Y que nos digan que no se puede, que lo intenten. Porque si nos mandan otro decreto, así como ellos dicen que es de nulidad absoluta, sus decretos serán de nulidad absoluta también. Este día perdimos mucho. Perdimos probablemente más de 11 vidas. Estamos en medio de una pandemia. Golpeados. Vienen nuestros amigos en la comunidad internacional y nos donan, nos ayudan. Hasta países sin recursos, ofreciendo ayuda. Ofreciendo de su dinero, el dinero de ellos, para ayudar a los salvadoreños. Y nosotros, nosotros no vamos a poner, para ayudar a los salvadoreños, para ayudar a nuestro pueblo. No han aprobado el dinero para los ventiladores mecánicos que ellos mismos pueden ocupar. Ya hasta murió una diputada de arena, víctima del COVID. Los diputados no se dan cuenta que son desechables para los ricos de este país. Son desechables. Votan por ellos, los defienden, les hacen los mandados. Pero cuando se mueren, no hacen nada. Ni siquiera les cambió de opinión sobre la pandemia que tenemos enfrente. Que una colega de ellos haya fallecido. Ni siquiera eso. No se inmutan ni siquiera la pérdida de las vidas humanas, que es lo más importante que tenemos. Aprueban una ley de emergencia que no tiene nada que ver con la ley de emergencia. Por eso la voy a vetar. No tiene nada que ver con la ley de emergencia. Esa es una ley de apertura económica de golpe. que solo busca hacer más ricos a los más ricos y matar a los más pobres. Porque estoy seguro que los dueños de las fábricas no van a ir a las fábricas. Solo van a mandar a sus obreros a que les hagan dinero y que mueran. Pues este gobierno no lo va a permitir. Por eso esta ley se va a vetar y la emergencia va a continuar. Y la cuarentena va a continuar. Y las obras van a continuar. Y nuestro gobierno, nosotros mismos vamos a estar ahí trabajando, arreglando las cárcavas, haciendo las obras de mitigación, apoyando a la gente, reconstruyéndole sus viviendas, dándoles alimentos, ayudándoles en los momentos como estos. Que es donde de verdad se demuestra quien quiera el pueblo, donde de verdad se demuestra la solidaridad y el corazón del pueblo salvadoreño. Nosotros amamos a este pueblo. Lo amamos. Y ellos nos aman a nosotros. Y por eso trabajamos para ellos y lo vamos a hacer hasta el último día en nuestras vidas. Y pronto esos sinvergüenzas van a estar fuera de esa asamblea legislativa. Preguntas de la prensa. Pasamos al espacio de preguntas. Iniciamos con Néstor Hernández de Canal 12. Señor Presidente, buenas noches. Usted mencionó una cifra de 10 mil dólares para las personas que han perdido la vivienda. Quisiera preguntarle cuál será la estrategia específica para apoyar a las personas y cómo entregarán este dinero para cuántas familias alcanzará en este caso porque podrían surgir más en las próximas horas. Y una segunda pregunta. ¿El gobierno tiene un plan invernal 2020 para desarrollarlo en estos tiempos complicados? Claro que sí. Se presentó, de hecho. Pero, como ustedes saben, hace cinco días decretamos decretamos alerta a María. Y viene una de esas organizaciones de fachada del FMLN, FESPAD, creo que se llama. Supuestamente son abogados. Y dijeron, no más distracciones. El presidente está decretando alerta a María sin necesidad. No está pasando nada. Luego decretamos alerta a naranja y dijeron que era distracción. que lo que queríamos era generar cortinas de humo. Predimos lo que estaba pasando. Desde el viernes estamos trabajando en las playas, arreglando, tratando de detener el levantamiento del mar, etc. Pero nadie previó que fuera tan fuerte. Nadie previó que cayera tanta agua. Ningún servicio meteorológico previó que iba a caer tanta agua. Sí se previó que iba a ser serio, pero no tan rápido, no de un solo. Solo para darles un ejemplo, en un municipio de nuestro país ha caído más que en una ciudad grande del mundo en un día que lo que cae en una ciudad grande del mundo en un mes. El problema es que ya bajó la intensidad, pero ya la tierra ya está muy cargada de agua. Y entonces el problema es que en las siguientes horas, en esta noche y mañana en la mañana, si bien la lluvia puede que no sea fuerte, ya la tierra está tan cargada de agua que entonces vienen los deslizamientos. Y los deslizamientos pueden causar más pérdidas de vivienda, pueden causar más pérdidas humanas. Accidentes en la calle, derrumbes, etc. Más cárcavas, más desbordes de ríos. Nosotros vamos a destinar este presupuesto, no va a ser un cheque, sino que se va a hacer la casa. Este presupuesto se le va a entregar al Ministerio de Obras Públicas para que hagan las casas de la gente. ¿Para cuántas va a alcanzar? Para todas las que sean necesarias, porque si hay necesidad de que nadie gane salario de los funcionarios públicos de este país, pues así lo vamos a hacer, pero las casas las vamos a reconstruir. Y el plan invernal continúa. De hecho, el invierno sabemos que no termina hasta noviembre. Y probablemente en agosto se pone peor. Pero esta tormenta tropical es un hecho que no pasa todos los años, ni siquiera pasa todas las décadas. Pero tocó ahora. Y hay que enfrentarlo. Y hay que trabajar. Hay que pedirle a Dios. En los momentos más difíciles es donde se pone a prueba la fe. No es en los momentos fáciles donde todo está bien. Cuando todo está bien es fácil. Cuando todo está mal, cuando todo golpea, ahí es donde se pone a prueba la fe. Y este pueblo tiene fe en Dios. Y Dios nos va a sacar adelante. Y este gobierno va a ser el instrumento para sacarlo adelante. Y no importa la cantidad de recursos que se necesiten. Los vamos a sacar de donde sea. Pero los vamos a conseguir. Hay países amigos. Están los salarios nuestros. Los de los diputados. Los de la corte. Los de los magistrados. Va a haber dinero para reconstruir las casas. Las calles. Las cárcavas. Los muros de contención. Va a haber dinero para hacerlo. Dios proveerá. Continuamos con Luis Muñoz de Canal 33. Muy buenas noches señor presidente. Me gustaría saber si tienen planeado presentar un presupuesto extraordinario como le estipula el decreto 626 ya que Hacienda pidió reformar el decreto para que los 389 millones del FMI pasen al fondo general y si tienen estimaciones preliminares sobre las pérdidas económicas generadas por la lluvia en términos de daño de viviendas carreteras y una última presidente si tienen planes de cuando van a juramentar o a elegir a los gobernadores departamentales dos preguntas bien la primera desde antes la asamblea legislativa tiene secuestrados esos 389 millones que nos dio que nos dio el Fondo Monetario Internacional ya con anticipación a lo que iba a pasar el ministro Hacienda envió una solicitud a la asamblea legislativa para que reasignaran esos fondos y los redireccionaran al presupuesto general de la nación para poder atender este desastre que si bien no sabíamos la magnitud sabíamos que venir sabíamos que iba a requerir recursos sólo para los albergues destinamos 5 millones de dólares en el presupuesto de hecho ya movimos los dos primeros millones de dólares de FOPROMID para poder atender la gente que está albergada que son más de 1200 a esta hora pero evidentemente ese número va a crecer las pérdidas materiales no tenemos el dato todavía se habla sólo las carreteras carreteras a los chorros las otras carreteras las calles en las colonias las casas que se han perdido en las comunidades las que se han llevado a los ríos creo que mañana en la cadena nacional pudiera darles un dato más certero pero estoy seguro que andará por los 200 millones de dólares en pérdidas materiales el monto pudiera ser un poco menor o muchísimo mayor pero ahorita pudiéramos hacer un cálculo así para responder la pregunta con el tema de los gobernadores yo no sé si alguna vez vieron algún gobernador haciendo algo porque la verdad yo nunca vi ninguno yo fui alcalde de San Salvador el gobernador de San Salvador para serles sinceros nunca supe su nombre nunca llegó a ayudarnos nunca llegó a trabajar con nosotros nunca nos ofreció nada nunca nos pidió trabajar en conjunto nunca supe cómo se llamaba el gobernador de San Salvador los gobernadores eran más puestos para darle favores a los amigos del presidente cada salario de esos es dinero del pueblo que se eroga pues nosotros hemos decidido que hasta ahora no los hemos necesitado hemos trabajado mejor sin ellos de nuevo hay gente que añorará que regrese el asesino de Roque Dalton para gustos los sabores pero la realidad es que los gobernadores nunca hicieron nada así que yo voy a nombrar gobernadores cuando se reforme la ley para que los gobernadores tengan facultades de verdad y no sean un par de macetas que no hacen nada más que adornar y cobrar cargo finalizamos el espacio de preguntas con Brian Abelard de Factum buenas noches señor presidente tengo dos preguntas bien cortas la primera es sobre la promesa que acaba de hacer de invertir 10 mil dólares en cada una de las casas de las personas que han perdido pues sus casas en esta tragedia cuando se va a empezar a hacer esta inversión en las casas de estas personas o si esa pero cuando o sea que si pudiera dar una fecha o algo o si esta inversión depende de si la asamblea legislativa le aprueba los fondos que usted está solicitando o no esa es la primera y la segunda es con respecto al hospital que se está construyendo en CIFCO si pudiera decirnos si habrá algún retraso nuevamente si han puesto un nuevo plazo a partir de la lluvia de cómo ha afectado la lluvia en la construcción bueno gracias las casas se empezarán a construir no más termine la tempestad sabemos que las lluvias terminarán probablemente acuerdo al servicio meteorológico el martes pero sabemos que la emergencia dura unos días más porque hay que albergar gente hay que llevar alimentos llevar medicamentos buscar a los desaparecidos ayudar a las emergencias etcétera y eso puede tardar unos 15 días más o menos el tiempo que hemos decretado emergencia nacional por la tormenta pero inmediatamente después empezaremos con la reconstrucción de las viviendas y los fondos no dependen de los diputados los fondos como dije van a salir del sueldo de ellos si es necesario con el caso del hospital nosotros hemos construido solo en este tiempo de pandemia aparte que hemos remodelado los 30 hospitales nacionales hospitales que habían sido abandonados desde hace 40 años y los hemos venido a remodelar en dos meses y medio hemos construido el hospital de Tecoluca el hospital de Jiquilisco el hospital de la segunda brigada de la fuerza aérea y el hospital La Ceiba donde estaba antes el hotel Siesta cuatro hospitales nuevos solo para atender COVID-19 pero hay una línea de defensa ya que estamos en fase 3 la fase 3 cuando la fase 1 es la importación de casos que la tratamos de detener al máximo lastimosamente ningún país lo logró sin embargo se logró detener gracias a eso tenemos menos enfermos tenemos menos fallecidos y hemos ganado tiempo tiempo importante para que salgan nuevos medicamentos para conocer mejor la enfermedad para saber mejor cómo funciona el virus cómo no contagiarse explicarle a la gente que usen tapabocas se acuerdan al principio que incluso decían que no usáramos tapabocas luego dijeron que había que usar tapabocas decían que no había que usar antiinflamatorios y luego decían que había que usar antiinflamatorios decían que no había que usar anticoagulantes pero decían que había que usar anticoagulantes hemos estado aprendiendo el mundo estaba aprendiendo de este virus y de esta enfermedad decían que solo afectaba a la tercera edad ya sabemos que afecta a niños a bebés a adolescentes a gente joven sin ninguna otra enfermedad entonces pasamos a la fase 2 que es el contagio comunitario y ahí fue donde iniciamos la cuarentena ahora estamos en fase 3 que es que el contagio ya está regado por todo el país y cualquiera de nosotros pudiera tener el virus cualquiera de nosotros pudiera pasar el virus a la persona que está a la par esa es la fase 3 el contagio masivo contagio regado la fase 4 es el colapso de los hospitales gracias a Dios no hemos llegado a eso porque en la fase 3 se han tomado los protocolos internacionales pero no queremos llegar a la fase 4 a la fase que ha llegado casi todas las potencias del mundo la fase donde llegó Italia la fase donde llegó España Nueva York la capital del mundo porque Washington es la capital de Estados Unidos pero Nueva York que le dicen la capital del mundo entró en fase 4 colapsaron sus hospitales sacaban un muerto cada 7 minutos nosotros no queremos llegar a la fase 4 y creemos que nuestra última línea de defensa para que no se desborden nuestros hospitales es tener un mega hospital que pueda atender a todos los pacientes que requieran atención El Salvador nos lo entregaron con 30 unidades de cuidados intensivos 30 camas 80 nominales pero 30 funcionando ya tenemos 150 funcionando hay cupos todavía pero esos cupos probablemente se van a acabar y vamos a necesitar más cupos en un par de semanas vamos a inaugurar CIFCO 1 que son las primeras 400 UCI en los pabellones 400 de 30 a 430 más las 150 que tenemos afuera luego inauguramos CIFCO 2 que es el resto de las UCI y luego inauguramos CIFCO 3 que es el edificio que se empezó a hacer después que es el que está enfrente de CIFCO que ese sería es para hacer mil camas hospitalarias adicionales a las UCI porque pensamos que probablemente la enfermedad sea un golpe más grande de lo que podamos detener de lo que podamos prever y queremos tener un CIFCO 3 ese es el CIFCO que algunos periodistas malintencionados le toman fotografías es el último que iniciamos extraño que no le tomen fotografías a CIFCO 1 está abierto para que las tomen cuando quieran extraño que no le tomen fotografías a CIFCO 2 que está abierto para cuando quieran extraño que no comparen lo que había antes en nuestro país con lo que hay ahora extraño porque pueden ir y está abierto para cuando quieran no, le toman foto a la construcción inundada como que no se hubiera inundado todo el país como que si desearan en el fondo ver el caos y la tristeza en el pueblo salvadoreño ya sé que no lo financian a ustedes de facto un faro ya sabemos quien es sabemos lo que buscan sabemos lo que quieren son libres háganlo sigan haciéndolo en sus corazones en sus almas en su vida pesará lo que trataron de hacerle a este país nosotros vamos a seguir trabajando y llevando al pueblo salvadoreño soluciones soluciones que ningún gobierno trajo antes soluciones que ningún gobierno hizo antes y cuando otros países entren a fase 4 van a desear tener el tiempo para construir un hospital como el que estamos construyendo pero ya no va a haber tiempo porque como la hormiga y la cigarra se tiene que guardar comida en verano para tenerla en invierno nosotros empezamos en verano para poder tener en invierno antes de que entremos a fase 4 vamos a tener listos circo para no entrar a fase 4 para que no colapsen nuestros hospitales para el que necesite una cama para ser atendido tenga una cama para que lo atienda en este momento el señor presidente de la república hará una entrega simbólica de 25 paquetes alimentarios a las familias de la comunidad nuevo israel para que no traiga el agua y Gracias. 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 En estos momentos presenciamos el retiro del señor presidente de la República, Nayib Bukele, de la comunidad Nuevo Israel.